Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Booking Facts. Vamos a tratar sobre Tahití y os explico un poco cómo va a ser el orden de presentaciones. En primer lugar, os va a hablar Matilde Sánchez de Atout France, que es la oficina de promoción de turismo de Francia en España, que es organizadora de este evento. Y a continuación, Miguel de Acosta, que os va a presentar la compañía de Tahití y todas las conexiones que tenemos con Tahití. Posteriormente, de esas dos presentaciones, tendremos el turno de preguntas, que podréis hacerlas, como siempre, a través del chat e iremos respondiendo entre todos. Sin más, le doy paso a Matilde para que os presente un poco lo que es a Tahití y a Miguel de Acosta. Muchas gracias a todos. Matilde, todo tuyo. Gracias, Antonio. Hola, buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia. Como bien ha dicho Antonio, soy Matilde Sánchez. Yo llevo a la promoción, estoy en contacto con operadores y agencias para Francia y para los territorios de ultramar de Francia. En esta ocasión, gracias a la colaboración que tenemos con Booking Facts, muy buena, que ya estamos en el segundo webinar, hemos comenzado una serie de webinars de los territorios de ultramar de Francia. El año pasado, bueno, hace unos meses, tuvimos el webinar de la Isla de la Unión por el Océano Índico y en este caso tenemos la Polinesia francesa con las Islas de Tahití. Bueno, vamos a empezar primero para ver cómo llegar de la mano de nuestro colaborador, Miguel de Acosta, de la compañía Tahití. Así que sin más, voy a dar paso a Miguel. Miguel, cuando tú quieras y luego yo pasaré seguidamente a presentar el destino. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos y empezamos. Y ahora, Ana, buenos días a todos. Gracias por participar en este webinar. Gracias a Matilde también por la organización. Y, bueno, yo soy Miguel de Acosta, Product Manager de Tahití para España. Y aquí a mi derecha también tengo a Paquita Castillo, que es la directora comercial para España y Portugal. Hola, buenos días. Simplemente, bueno, os dejo en las manos más expertas, que son las de Miguel, que conoce perfectamente el mercado. Simplemente quería daros la bienvenida a este webinar. Matilde, buenos días. Y saludaros a todos y, bueno, que vaya todo muy bien y que os va a encantar. Ya lo veréis. Gracias. Bueno, pues ahora os voy a hablar de AirTaiti Nui, que es la compañía nacional de la Polinesia francesa. Una compañía muy joven porque ha sido creada en el año 1996 con nuestro primer vuelo de Papete a Los Ángeles en el año 98. Nuestra base está en Tahití, en Papete, y tenemos una segunda base en París, Charles de Gaulle, para el mercado europeo. Comentaros que hemos sido seleccionados durante muchos años como la mejor aerolínea del Pacífico Sur por los lectores de la revista Global Traveler. Y después, más adelante, veréis el porqué de esta selección. Bien, aquí podéis ver un poco nuestro mapa de rutas. Comentaros que tenemos acuerdo por el momento desde Madrid con Air France para hacer el Madrid-Paris. Y en París es donde nos trae nuestro hub, donde volamos directamente a Papete. Vía Los Ángeles. Es decir, que aquellos clientes que tengáis que quieran hacer un stopover sin coste en Los Ángeles para combinar Tahití con la costa oeste de los Estados Unidos, sin ningún problema, nosotros lo permitimos. También se puede hacer combinación con Japón, con Tokio, que también tenemos vuelo directo. A Oakland, a Nueva Zelanda. Y gracias a nuestros partners, también a Australia, Sydney, Melbourne y Brisbane. Ahí podéis ver un poco las horas de vuelo. Desde París a Los Ángeles son unas 12 horas aproximadamente. Luego otras 8 horas a Tahití. Desde Japón, unas 12 horas. Y desde Nueva Zelanda, 5 horas 50 minutos. Bien, aquí podéis ver un poco nuestros horarios y frecuencias. Nuestro vuelo sale a las 11 y media de la mañana desde la terminal 2A de París-Charles de Gol. Llegando a Los Ángeles a las 2 y media, hacemos una escala técnica de dos horas para aquellos que quieran continuar directamente a Papete o bien el stopover sin ningún tipo de coste. Al regreso, siempre volamos por la noche, a las 11 de la noche, con lo cual también permite que vuestros clientes el último día lo puedan disfrutar en Papete para hacer las últimas cromporas o disfrutar un poco del mercado y de la vida de Papete. Bien, aquí podéis ver nuestras terminales. Nosotros salimos de la terminal 2A en París-Charles de Gol y los vuelos del France están llegando a la terminal 2F. En el caso de que no salgan desde Madrid, es decir, desde otras ciudades de España, tendrían que recoger el equipaje del France en la terminal 2F y volver a facturar en la terminal 2A. Para que os hagáis una idea, son unos 12 minutos caminando. En el caso de que salgan desde Madrid, facturarían directamente a destino final. Bien, aquí podéis ver un poco nuevamente nuestro mapa de rutas con los acuerdos Interline que disponemos. Disponemos de acuerdo con American Airlines dentro de los Estados Unidos para hacer las aproximaciones a Los Ángeles. Es decir, a aquellos clientes que quieran hacer un combinado de San Francisco, Las Vegas, tenemos la oportunidad y gracias a American Airlines de hacer la aproximación a Los Ángeles para luego continuar a Tahití. Lo mismo tenemos con Quantas, que nos permite volar desde Australia a Nueva Zelanda para luego también lanzar a Papete, desde Brisbane, Sydney y Melbourne. Bien, esto es muy importante, que AirTidimi permite los Open Young, es decir, podemos hacer, en este caso, Nueva Zelanda, Papete, Los Ángeles, únicamente con tarifa, para así hacer combinaciones. Es decir, la Polinesia cada vez más se combina con destinos como los Estados Unidos, como Japón, como Australia o como Nueva Zelanda. Y AirTidimi en sus tarifas permite hacer estas combinaciones. Lo mismo si queremos hacer un Japón-Polinesia-Estados Unidos. Aquí lo podríamos combinar también haciendo el 50% de cada ruta, saldría la tarifa total. O si queremos hacer también un Japón-Estados Unidos y regresar a Europa. Totalmente los Stopovers son free en las gateways de AirTidimi. Bien, esto simplemente luego Matilde os lo explicará mucho mejor. Espero que veáis la extensión de la Polinesia francesa, que es tan grande como el continente europeo. Para que pueda ser una idea, hay cinco archipiélagos. Y para moverse entre las islas, existe una compañía muy amiga nuestra, pero totalmente diferente, que es AirTidimi. Esta es la compañía que hace los vuelos domésticos. Simplemente explicaros un poco la diferencia entre AirTidimi, que hace los vuelos internacionales, y AirTidimi, que es la compañía local y doméstica para conectar entre islas. Bien, y ahora os voy a hablar un poco, como os comentaba al principio, de por qué hemos sido donados durante cinco años como la mejor compañía aérea del Pacífico Sur. Y es debido a nuestra experiencia tahitiana, ya que comienza en el embarque desde que vuestros clientes suben un avión de AirTidimi en París-Chassegol. Ofreciéndole la flor del tiaré, que es el emblema de la Polinesia francesa, vuestros clientes ya sentirán que están llegando al paraíso desde el embarque mismo en París-Chassegol. Disponemos de cinco aviones, Airbus 340-300, con una capacidad de 260 pasajeros en la clase económica y 32 en la clase business. Nuestras cabinas, todos nuestros aviones han sido renovados en el año 2013 y 2014, con lo cual hemos mejorado también el espacio entre asientos y la comodidad y el confort a bordo. Nos servimos siempre unos menos comuns sabores polinesios. Como os digo, es una cabina totalmente diseñada y muy elegante. Y nuestro personal es totalmente cualificado para ofrecer un muy alto nivel de servicio. Aquí podéis ver nuestras clases diferenciadas. Como veis, la Power App Business, que es nuestra clase ejecutiva, donde tenemos 32 asientos que se reclinan a 160 grados. Siempre una configuración de 2, 2 y 2. Y disponemos también de un puerto USB, pues, para poder cargar el teléfono móvil, para poder cargar la tablet. Además de pantallas táctiles, con 25 películas, canales de televisión, música, bueno, para hacer el viaje mucho más agradable. Nuestra clase Moana, que significa océano en taitiano, tenemos 264 asientos, también reclinables de 118 grados. Y una configuración de 2, 4 y 2. Siempre intentamos que estos asientos de 2, bueno, se puedan dar también para vuestros clientes de luna de miel tengan una mayor intimidad. Tenemos una separación entre asientos de 81 centímetros, con lo cual es bastante confortable. Y también disponemos de una entrada USB para que puedan también cargar, pues, las tablas o el teléfono móvil. Aquí veis unas imágenes de nuestra clase Moana, que siempre damos un confort kit, ¿vale?, para que puedan hacer el viaje más agradable con unos auriculares, una almohada. Y ahora os voy a poner un vídeo, ¿vale?, que dura muy poquito, para que veáis un poco el interior de nuestra clase económica. Bien, pues, como podéis ver, nuestra clase económica, al igual que la business, tiene estos colores azul de la laguna de Bora Bora y réplicas de cuadros de Polcoban, con lo cual, vuestros clientes ya se están transportando a la Polinesia francesa desde el mismo embarque. Aquí podéis ver algunas imágenes de nuestra clase business, nuestra clase ejecutiva, con sus 32 asientos. Comentaros que todas las comidas se sirven en vajilla. Tenemos una selección muy amplia de vinos. Y también pueden utilizar la sala VIP de Catay Pacific en París, Charles de Gaulle. Y ahora también os dejo un pequeño vídeo de nuestra clase business por Ava. Bien, como os comentaba, la sala VIP de Catay Pacific, que pueden utilizar nuestros pasajeros en clase business. Se sitúa en la terminal 2A de París, Charles de Gaulle. Y la verdad que es una sala VIP que está realmente bien, porque nos ofrecen un desayuno hasta las 11 de la mañana, con lo cual, nuestro pasajero, una vez que haya facturado, puede ir a desayunar tranquilamente. Y además, dispone también de servicios con un servicio de ducha. Es decir, si el cliente se quiere tomar un baño antes de coger nuestro vuelo, pues lo podría hacer en esta sala VIP de Catay Pacific. Bien, en cuanto a los equipajes, en nuestro equipaje de mano permitimos un bolso de 10 kilos, más un bolso con los objetos personales, bien como la cámara o el portátil. Y luego la franquicia de equipaje, nuestra clase económica es de 23 kilos. Y en la clase business serían dos malitas de 32 kilos. Muy importante es que en la Polinesia Francesa, luego Matilde también os lo comentará, es un sitio, bueno, un destino no solamente de sol y playa, sino podemos practicar buceo, se puede hacer golf y también, por supuesto, el surf. Todo este equipamiento deportivo con AirTaitinui es totalmente gratuito. Tenemos unos 23 kilos adicionales para que vuestros clientes puedan llevar su tabla de surf o bien sus palos de golf. Muy importante es el documento esta, que se debe de hacer, debido a que pasamos por los Estados Unidos, es muy importante, al estar en tránsito en United States. Bien, comentaros que AirTaitinui está disponible en todos los GDS, tanto en Amadeus como en Galileo. Las tarifas de tu operación, como os comentaba, permiten el estupobre gratuito en todas las paradas que hace AirTaitinui. Muy importante es que para las lunas de miel ofrecemos, bien saliendo desde España o bien saliendo de este país, un 25% de descuento en el segundo billete. Con lo cual eso también hace que las tarifas se abaraten un poquito para las lunas de miel. Comentaros que este descuento se aplica durante todo el año, exceptuando la temporada alta, que va del 25 de junio al 15 de agosto. A partir de 10 personas, o ya 10, podemos hacer una tarifa especial para grupo y, como os comentaba, permitimos los OpenJour, es decir, hacer una entrada por Japón y poder salir por los Estados Unidos vía PAPETE. Bien, comentaros que en este año 2016, AirTaitinui ha firmado la compra de cuatro Boeing 787 Dreamliner, que durante el 2018 y hasta el 2020 se irán incorporando poco a poco a nuestra flota y así renovaremos nuestro Airbus. Con lo cual, la calidad del aire de estos Boeing será mucho mejor, incluso reduciremos un poco el tiempo de horas de vuelo y, sin duda, la calidez, las ventanas son mucho más grandes. Bueno, pues una serie de mejoras para la compañía y para poder seguir acercando el paraíso a vuestros clientes. Aquí podéis ver nuestros contactos. Aquí tenéis un help desk, un teléfono, nuestra web, que ya está disponible en español. También nuestro horario de las abiernes de 9 y media a 5 y media y con dos personas totalmente cualificadas y muy expertas tanto en todo el tema de AirTaitinui de la compañía como en el destino, que es Eva Alcudia y Berta Rodríguez, que estarán encantadas de poder ayudaros y asistiros en lo que podáis necesitar. Bien, ahora simplemente para finalizar os dejo un pequeño vídeo de nuestros embajadores, es decir, personalidades o bien de la música del deporte que han contribuido a enseñar nuestras queridas islas al mundo. Pues Maruru, que significa muchísimas gracias en Tahitiano, ha sido todo un placer y después ya si tenéis cualquier pregunta o consulta, aquí estaremos para responderla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Le cedo ahora paso a Matilde Sánchez, que nos va a hablar sobre el destino. Matilde. Sí. Vale, perfecto. Estupendo. Muchas gracias, Miguel. Y ahora sí, Miguel nos ha llevado a las Islas de AirTaitin y queremos presentaros este paraíso. Como bien ha explicado Miguel, en el Pacífico Sur, el modo de llegar ya lo tenéis bien detallado. Y vamos a entrar ya de lleno en lo que es la Polinesia Francesa. En este mapa podemos ver que son cinco archipiélagos. Son cinco archipiélagos y 118 islas, pero eso sí, no vamos a enumerarlas todas. Hoy vamos a dar unas pinceladas, unas ideas de excursiones, de visitas en las islas principales. El archipiélago más conocido es el que tenemos aquí, disculpa, disculpe un momentito. El archipiélago más conocido es las cosas del directo. Es el archipiélago de la sociedad, como os decía. En ese archipiélago tenemos la isla de Tahití, de Morea y Bora Bora, por ejemplo. En el centro, disculpe, en el centro tenemos las islas, ahora sí, en el centro tenemos el archipiélago de las Comotis, que es un punto en alto de isla. Son las islas, son los grandes atolones. ¿Al norte? Perdón. ¿Antonio? ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, continuamos entonces. Como os decía, al norte tenemos el archipiélago de las Marquesas y Llamas al sur, las Australes y las Gambier. Para preparar el viaje, algunos pequeños consejos para vuestros clientes, algunas informaciones prácticas. Principalmente, como sabéis, la Polinesia dispone de un clima tropical. La media de temperatura es entre 25 y 27 grados y el agua una media de 26 grados. Tenemos una época suave, más seca, que es la que va de mayo a octubre, pero se puede visitar la Polinesia en cualquier época del año. En la demás época del año, pues hace un poco más de calor y puede haber algunas, puede haber lluvias, pero que son lluvias, bueno, que pueden caer rápidamente, pero se paran y de nuevo tenemos un tiempo espléndido. De diferencia horaria, actualmente son 11 horas menos y 12 horas menos en verano. La formalidad es de entrada, como bien ha explicado Miguel, pasando por los Estados Unidos es el Estado, y para los ciudadanos de la Unión Europea, simplemente con el pasaporte. El idioma es el francés, el idioma es el francés y el inglés, además del paisiano, que es el dialecto local. Pero vamos a encontrar uno de esos guías también de habla española. No es necesario vacunarse, la moneda es el franco polinesio. Para que os hagáis una idea, un euro que equivale a 119,33 francos polinesio. Por ejemplo, el plato del día en un restaurante local, pues viene a ser como 17, 20 euros aproximadamente. Y preparar el viaje es decir también a vuestros clientes que van a venir a Tahití, que van a vivir experiencias únicas y auténticas, y ahora veremos más adelante, más detalladas, y van a conocer la cultura y el arte de vivir polinesio. Primero, hablamos de que las islas de Tahití, como hemos anunciado en este webinar, están envueltas de maná. El maná es la energía que desprende estas islas, y es lo que el visitante va a sentir y va a vivir durante su estancia en la Polinesia Francesa. Es el viaje de una vida, y sabemos que, bueno, el 50% de los visitantes en general, de los visitantes a las islas de la Polinesia Francesa, vienen por motivos de viajes de novios, celebración de aniversarios, regalos románticos. Entonces, es un destino romántico por excelencia. Y ahora, Ana, Maeva, estas son las dos palabras de bienvenidas, hola y bienvenido, que van a tener a su llegada a Tahití. Se recibe a los visitantes con los collares de flores, como el que aparece aquí, y por supuesto con la sonrisa polinesia. El pueblo polinesio es un pueblo muy hospitalario, y siempre recibe tanto a visitantes, turistas, como a cualquier viajero, familiares, de la misma manera, regalando el collar de flores, tiare, y dando la bienvenida. Una vez que entramos ya en las islas de Tahití, quiero distinguir entre dos tipos de islas, que seguramente ya vosotros, bueno, conocéis algunas. Es las Islas Bajas, que tenemos aquí en esta imagen magnífica aérea. Las Islas Bajas son islas coralinas, y son los llamados atolones. Como vemos muy bien, en el centro, en el interior, tenemos la laguna, y está rodeada por motus. Los motus son la palabra local para designar los islotes. Es una forma circular, y es todos los islotes con copoteros, unos paisajes impresionantes. Las Islas Bajas, los atolones, se encuentran principalmente en el archipiélago de las Tuamotu. Y por otro lado tenemos las Islas Altas. Las Islas Altas, que están en los demás archipiélagos, y por supuesto el archipiélago de la Sociedad, las Marquesas, pero también en las Gambie y Australes. Las Islas Altas son islas montañosas, como vemos aquí en esta imagen. Muy verdes, muy frondosas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, vemos claramente con picos, como en Tahití, que hay picos de más de 2.000 metros de altura. Y son islas que también están rodeadas por lagunas. Este es un mapa que nos muestra muy bien lo que son, es el archipiélago de las Islas de la Sociedad. Bueno, como vemos aquí, Tahití es la isla más grande, es la isla reina. Morea, que está muy cerquita, justo aquí al lado, es la isla hermana. Está a 30 minutos en ferry únicamente de Tahití. Son las islas, juntos con Tegaróa y Mayao, las islas de Barlovento. Y pasamos a la segunda parte, que es las islas de Sotavento, donde ahí sí que encontramos ya Borabora, Tajaga y Atea, y otras islas de la Sociedad. Entramos de lleno en Tahití, y Tahití es la puerta de entrada internacional, donde se encuentra el aeropuerto, el aeropuerto de Fa, cerca de Papete, la capital. Papete es la capital de la Polinesia francesa, y es una ciudad muy animada, muy animada porque ofrece visitas a museos. Tenemos el mercado, que no hay que olvidar, el mercado es imprescindible visitarlo, porque es un mercado que ofrece toda la artesanía, todos los productos, de todos los archipiélagos. Pero lo que se conoce menos de Tahití es el interior de la isla. El Valle de Papenú, por ejemplo, es una de las excursiones que recomendamos, hay numerosas excursiones en la isla. El Valle de Papenú, pues ofrece unas vistas impresionantes, con cataratas, de cataratas y yacimientos arqueológicos. Emblemático también es el faro de la punta de Venus, que debe su nombre justamente a James Cook, que dio este nombre a esta punta en una misión que tuvo aquí en Tahití, de observación de este planeta. Y la isla de Tahití es puerta de entrada, a menudo los visitantes solo se quedan como etapa, pero insisto, recomendamos el interior de la isla, con excursiones que pueden ser de mediodía, de día, y visitantes de los museos también, acordar los museos en Papete. En Papete tenemos el Museo de la Perla, de Robert Wann, que es el único museo del mundo dedicado a la perla. La perla, la perla taiziana, que es una perla de origen de la Polinesia Francesa y que veremos más adelante. De Tahití pasamos a Morea, Morea la isla intemporal, donde el tiempo parece que se ha detenido. Esta isla es una isla montañosa, como también se ve perfectamente. Esta es una magnífica foto, imagen, de la bahía de Cook en Morea, donde llegan los cruceros. Es una isla alta y que ofrece justamente actividades en la laguna y actividades de montaña, actividades de interior. Nos parece interesante destacar el Tiki Village Theater, que es un pueblo polinesio antiguo reconstituido. Es un pueblo donde se puede ver trabajar en directo a los artesanos polinesios, trabajar las esculturas en madera, en piedra, todo el trabajo también de artesanía, de cestería. En el Tiki Village se organizan danzas, espectáculos de lauzas y bailes y también se pueden organizar a la demanda, se pueden organizar las bodas tradicionales. En las islas de Tiki, es un destino romántico por excelencia y organizamos bodas tradicionales con los trajes típicos polinesios y acompañados de bailes, danzas, algo inolvidable. En la laguna, la laguna, ofrece una gran variedad también de actividades acuáticas para descubrir su fauna, muy interesante para el museo. El museo es un spot muy conocido también para las inmersiones. Y destacar en Morea el centro de los delfines, o Dolphin Center, donde podemos descubrir la vida de los delfines, están con ellos. Y hay excursiones también con especialistas en la laguna y fuera de la laguna, para descubrir todo lo que es la fauna marina de esta isla. De Morea nos vamos a Bora Bora. Bora Bora es la terra del Pacífico. ¿Quién no ha oído hablar de Bora Bora? Bora Bora está considerada como la laguna más bella del mundo. Como vemos en esta imagen, donde se divisa el monte Otemano, en realidad Bora Bora es una pequeña isla volcánica, que apenas tiene 38 kilómetros cuadrados, rodeada por su laguna, impresionante, y rodeada a su vez la laguna por los motus, los islotes que la separan del océano, a través del arrecife decorado. El monte de Otemano también se ofrecen excursiones de subida al monte Otemano. Bueno, es una subida un poco difícil, podríamos decir, pero se pueden hacer, realizar con guía, con unas vistas impresionantes de la laguna de Bora Bora. La punta Faripiti también es curioso destacar aquí, pues está en los Marais. Se pueden visitar Marais, los Marais, hay otras islas también más emblemáticas para estos Marais. Los Marais son lugares religiosos que se utilizaban antiguamente para ritos funerarios y están en diferentes islas de la Polinesia Francesa. Entonces, como vemos, no solo hay actividades de la laguna, que por supuesto se pueden hacer excursiones en Piragua, en Catamarán, en barcos con fondo de cristal, también en la laguna. Se pueden realizar inversiones, en el buceo, y también, por ejemplo, algo muy curioso, pues son las inversiones con escafandra. Es algo más seguro para los menos aventureros, digamos. Entonces, es una isla Bora Bora magnífica, con una calidad de laguna impresionante, de colores azules turquesas, que es célebre en el mundo entero. Pero las Islas de la Transilidad nos ofrecen también otros destinos menos conocidos, como son de Tiaroa, Guajine, Rayatea, Otá. De Tiaroa, en Tiaroa destacamos, Tiaroa es un atolón, es el atolón que vimos anteriormente, la Isla Baja. Tiaroa está muy cerquita de Tahití, están solo 50 kilómetros. Y en Tiaroa, bueno, es la isla privada de Marlon Brando. Marlon Brando vino a la Polinesia francesa para rodar una película, los años 60, y se enamoró de la Polinesia, compró la isla de Tiaroa y se enamoró igualmente de su tercera mujer, que se casó con una Polinesia. En la isla de Tiaroa cabe destacar también que tenemos un eco-hotel de lujo. Habréis oído hablar del hotel de Brando, de alto standing, un hotel ecológico, que no se ve en realidad desde el océano, está completamente integrado en el paisaje. Y, por supuesto, Tiaroa es una reserva natural. Wajine. Wajine es la imagen que tenemos aquí, la vista aérea que tenemos de Wajine. Wajine es una isla verde, no frondosa, es una isla alta y es una isla más auténtica. Decimos que Wajine es la más cercana al pueblo polinesio, pero también ofrece, por supuesto, su laguna y su interior. En la laguna se dicen que se pueden hacer excursiones maravillosas y hay unas olas que se dicen que son las olas más bonitas de la Polinesia para el sur. En el interior de la isla, excursiones y descubrimientos curiosos, como las anguilas de ojos azules, anguilas con cedas sagradas. Rayatea, solo mencionar que Rayatea es la segunda marina más importante después de Bairi, de Bapete. En Rayatea hay una gran cantidad de bases náuticas y es donde se encuentran las compañías de charter. Rayatea es un lugar donde jarpan los veleros, es un paraíso para la vela. Desde donde ahí se pueden alquilar catamaranes, barcos, con skipper y hacer pequeños cruceros, por ejemplo, a las islas vecinas, como Tajá. Tajá es la isla de la Bailiña y es curioso porque Rayatea y Tajá comparten la laguna. Entonces, para viajar a Tajá, tenemos que llegar al aeropuerto de Bahiatea y tan solo en unos minutos, en barco, en las lanzaderas, se llega a Tajá. En Tajá se descubre el cultivo de la vainilla y también podemos visitar las fábricas, bueno, las granjas, mejor dicho, del cultivo para el cultivo de la perla. Decimos que en Tajá es la vainilla, el 80% de la vainilla de Polinesia se produce en esta isla. La vainilla de Polinesia es una vainilla con denominación de origen y según los entendidos es la mejor vainilla. Así que no olvidar de Tajá, de visitar el cultivo de vainilla y descubrir el secreto de este arte. De las islas de la suciedad nos vamos a las islas Tuamotu y Gambie, más al sur. Sobre todo, vamos a destacar aquí, en las Tuamotu, los atolones. Aquí sí que nos encontramos con los grandes atolones, con los atolones más famosos de la Polinesia francesa. Podemos ver aquí, en esta punta del archipiélago, Rangiroa, Piquejao y Fakaraba. Como vemos, son círculos y en el interior se descubre la laguna. Y pasamos ahora sí a las islas Tuamotu y al gran atolón de Rangiroa. Rangiroa, que el nombre de Rangiroa significa cielos infinitos. Es una laguna, es la segunda mayor laguna del mundo, del mayor atolón. Estamos hablando de más de 70 kilómetros de largo y, por supuesto, es un paraíso para los susmarinistas. En este atolón, en esta isla, también van a disponer de hoteles y de pensiones o hoteles de la mamá salta, pero sobre todo de pensiones y hoteles familiares. Porque como vemos aquí en esta imagen, tenemos diferentes islotes, desiertos, que forman el anillo de la isla, rodeando la laguna. En Rangiroa, destacar las excursiones que se pueden hacer al interior de la laguna. Tenemos una excursión que es la llamada Laguna Azul. La Laguna Azul, durante medio día, podemos estar, ir en barco hacia esa zona de la laguna, donde tenemos el motu y se organiza un picnic. Ahí podemos visitar los motus, comer los productos locales, disfrutar de la comida, del paisaje y pasar a mediría un día, por supuesto, espléndido en Rangiroa. No solo es un destino para susmarinistas, o sea, simplemente estar en Rangiroa es desconectar y perderse y disfrutar de los paisajes y la tranquilidad. De hecho, para los no submarinistas, perdón, que quieran disfrutar también de estos fondos marinos, se organizan bautizos, bautizos con monitores de habla español. Así que para todos es un disfrute igualmente. Y las islas Tomotu, y las islas Tomotu, vamos a destacar otras islas, simplemente mencionar las islas de Tiqueauru, Manií o Fakaraba. Manií, esta sí que es la isla de las perlas. Es donde se inició el cultivo de la perla, donde podemos visitar unas granjas de perlas para conocer este curioso y, bueno, es todo un arte el cultivo de la perla. Pero no solo en Manií podemos visitarlas. Como os decía, podemos en las islas de la sociedad, en Taja o en Bora Bora, también tenemos granjas que pueden visitar para el cultivo de la perla y comprarla. La perla negra, que decimos de Tahití, que es única. Disculpen. Disculpen un momentito porque parece ser que no tenemos aquí el contestador. Bien, un momentito, por favor. A ver, a ver, a ver, un agüero. Disculpen. Como os decía, estamos en Manií, la isla de las perlas, y pasamos a Tiqueau. En Tiqueau es otro de los atolones de las Tomotu. En Tiqueau se dice, según ya costó, que es donde mayor densidad de peces hay en la laguna. Y son unas playas, además, de arena rosa impresionantes. Y Fakaraba. Fakaraba, cómo no mencionarla. Fakaraba es una reserva natural de la biosfera por la UNESCO. Fakaraba es el paraíso para los submarinistas. Igualmente. Entonces, para las islas de las Tomotus, recordar que son paisajes donde perderse. Es el Robinson Crusoe, que tenemos todos ahí en la imaginación. Y para los aficionados y los especialistas del submarinismo, son un paraíso. De las islas Tuamotu, nos vamos a las islas marquesas. Las islas marquesas son las más alejadas de Tahití. Están a casi cuatro horas en vuelo, prácticamente. Y son islas salvajes. Son islas montañosas. Son islas llamadas las islas de los hombres. Bueno, más bien por su fuerza, como os decía al principio, el maná. El maná es aquí en las islas marquesas, está muy presente, que es la energía que desprende estas islas. Aquí son islas completamente diferentes, para aventureros son fantásticas, pero también por su cultura. O sea, culturas, estas islas atrajeron, acogieron a célebres artistas de la talla de Paul Gauguin y de Jacques Brel, cantante. Que vivieron a la isla de Ibaoa, atraídos por la fuerza, por los paisajes de estas islas. En estas islas, en Ibaoa, se encuentran los tiquis también. Los tiquis son estas estructuras gigantescas. Aquí tenemos uno de los más emblemáticos, con más de tres metros, perdón, casi tres metros de altura. Que se encuentra en la isla de Ibaoa, podemos descubrir estos fantásticos tiquis. Y hablar del tatuaje polinesio. El tatuaje polinesio es un arte ancestral, proviene de estas islas. De hecho, ahora, actualmente, el arte del tatuaje está en todas las islas, pero proviene de aquí, de las marquesas. Y en los hoteles, en los grandes hoteles, incluso vamos a encontrar artistas del tatuaje, que ofrecen sus servicios para tatuar, hacerse un tatuaje polinesio. Que son tatuajes geométricos, blanco y negro. Y eso sí, es un recuerdo eterno de la polinesia. De hecho, en la cultura polinesia, en el pueblo polinesio, cualquier persona tiene un tatuaje. Es un emblema de ser polinesio. Y Nucohiva, la isla mística, que también forma parte de las islas marquesas, sobre todo atrae por su naturaleza, como ya os he comentado, de estas islas. Y la cultura, también igualmente, de yacimientos arqueológicos y de artistas. Porque se dice que el pueblo, los marquesinos, son unos artistas muy creativos en cuanto al arte de esculpir la piedra y de esculpir la madera. Entonces, no olvidar este archipiélago, las islas de las marquesas. De las islas de las marquesas viajamos ya al sur, para destacar aquí en el sur de Tahití, estas islas, pero sobre todo destacar la isla de Rudutu. Rudutu, que es la llamada isla de las ballenas. Las ballenas vienen aquí a esta isla, desde julio a octubre, para reproducirse, para aparearse y dar a luz. Entonces, es un espectáculo impresionante. Hay incluso plataformas en el océano para la observación de las ballenas y se pueden organizar inmersiones también para descubrir estos inmensos animales marinos de cerca. Es impresionante decir también que las ballenas se pueden avistar en otras islas de la Polinesia, en las islas de la Suciedad. Y el periodo de avistamiento va principalmente de julio hasta octubre igualmente. Seguimos destacando ahora sí los eventos. Hay eventos muy interesantes en las islas de Tahití. Eventos deportivos, como esta impresionante competición de piraguas. La piragua es el deporte por excelencia de la Polinesia francesa. Y esta es una competición que se reúne a más de 100 piraguas. Y hace un recorrido saliendo de Guajine y llegando a Bora Bora por las islas de la Sociedad. Es una competición que tiene lugar en octubre y en verano podemos destacar sobre todo los festivales de danza y música. La Polinesia, la danza está en todas las islas. En los hoteles se pueden ver espectáculos, se puede organizar, se puede asistir a talleres de danza Polinesia. Y en julio y agosto es cuando tienen lugar los festivales de danza más importantes, que es el EIVA, que llamamos Festival EIVA. En julio en la isla de Tahití y en julio en Bora Bora igualmente, el Mini EIVA. Y en otras islas, julio y agosto es donde tienen lugar la época de los festivales de danza. Aquí vienen grupos de música, de canto, de todos los archipiélagos. Sin olvidar también en la competición del sur más importante de la Polinesia, que es la competición de Villabón-Provo, que tiene lugar, bueno está en otra lugar en agosto, me llamo el 22 de agosto. Y aquí vemos una impresionante ola, es en el lugar de Teahupo, y tiene lugar en Tahití, en la costa, en Tahití, es la parte pequeña de la isla de Tahití. Cada año hay esta competición muy famosa y muy conocida por los profesionales del sur. Como hemos podido ver, Tahití tiene una riqueza y una gran diversidad en su cultura. Tenemos también el arte del Tifaifai, como vemos aquí esta señora, es un arte del tejer, estas especies de password, de colchas coloridas, muy coloridas, que luego encontraremos en el mercado de papete. El arte también de los tratamientos polinesios con el aceite monoi. El aceite monoi que es un aceite de origen de Tahití, que se hace a base de las flores tiare, que es la flore emblemática, como os decía, de las islas. Y por supuesto su gastronomía, que la gastronomía es muy diversa porque tiene muchas influencias. Tiene circunstancias de China, francesas, asiáticas, taisianas, por supuesto. Esto es un ejemplo de los picnic que se pueden organizar en cualquier motu de las islas del Astromotu o incluso de la sociedad, por supuesto. En los cruceros es otra de las temáticas que pueden interesar a vuestros clientes. Como decía anteriormente, en Rayatea es donde principalmente se salen y se alquilan todos los barcos, charters, barcos de vela. Pero hay dos cruceros muy interesantes que destacar. Bueno, están los grandes cruceros, como es el Paul Gauguin, que vemos en esta imagen también. O cruceros muy interesantes y muy diferentes, que es el Aranui 5. El Aranui 5 es un crucero mixto, es decir, de carga, de mercancía y de pasajeros. Esto es un crucero que se hace desde Papete, pasando por las islas Tuamotu y llegando a las marquesas. Es muy interesante porque es un crucero que va hacia las marquesas durante 14 días. Es un modo maravilloso de descubrir diferentes archipiélagos y disfrutar a la vez de lo que ofrece el crucero. En cuanto al alojamiento, la Polinesia ofrece, por supuesto, una gran gama, una gama alta de alojamientos del lujo. Los bungalows, el concepto de bungalows sobre pilotes, que vemos en esta imagen superior, es famoso, conocido, célebre. Y se originó en la Polinesia francesa, precisamente en la isla de Rayatea. Bora Bora es el ejemplo fantástico de cómo se han ido desarrollando y cómo cada vez con más servicios, prestaciones, tenemos una gran cantidad de hoteles que ofrecen estos alojamientos en bungalows sobre pilotes. Pero también hay otros bungalows, los hoteles en general tienen los bungalows sobre pilotes. Luego jardines, bungalows en los jardines, como vemos en la parte alta, y bungalows sobre la playa. Entonces, se ofrecen diferentes gamas de bungalows. Pero no hay que olvidar el alojamiento más auténtico, más familiar, otra gama de alojamientos que tenemos en las islas de la Polinesia, que es el alojamiento familiar, los pequeños hoteles familiares. De hecho, tenemos una marca, una marca de estos hoteles, y ahora se llama, donde están catalogados y clasificados, este tipo de hoteles, en el que se descubre más la cultura polinesia, está más cercano, se puede hablar más con los polinesios que viven cerca de estos alojamientos. Son conceptos totalmente diferentes, pero eso sí coincide en el tipo también de construcción polinesio. Muchísimas gracias a todos, ahora sí, maururu roa, para dar las gracias en polinesio. Mencionar solo, no quiero olvidar de mencionar, las herramientas que tenemos a vuestra disposición. Tenemos un manual de ventas con muchos detalles, informaciones sobre los alojamientos, las islas, todas las excursiones que podemos organizar. Igualmente, una página web en español, taiti-turisma.es, donde vais a consultar también todas las temáticas. Y anunciaros que próximamente, no tenemos una fecha concreta de lanzamiento, pero en febrero tendremos de nuevo un lanzamiento de formación para agencias, también, ya más en profundidad, y la formación tiare. Bueno, queda a vuestra disposición. Aquí tenéis también mi contacto, con mi mail, y aquí estoy si tenéis alguna otra pregunta. Pues muy bien, Matilde, muchísimas gracias. Comentaros a todos que la información, la grabación del webinar, como los datos de contacto, tanto del Typing Win, como de la oficina de Adults Planes de España, de Matilde, os la haremos llegar en un correo electrónico. ¿De acuerdo? Bueno, os vamos a pasar, bueno, pasamos a las preguntas. Ya tenemos algunas aquí. Yo las voy a ir leyendo, y bueno, irán contestando Matilde o Miguel de Acosta, de acuerdo al tipo de pregunta que sea, ¿de acuerdo? Pues muy bien, la primera pregunta que nos hace Javier Macal es si se emiten billetes agencias no IATA. ¿Miguel? Sí, 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 estoy aquí. Sí, se pueden emitir billetes agencias no IATA, o bien a través nuestra directamente, o bien a través de las principales mayoristas con las cuales trabajamos. Muy bien, la siguiente pregunta es... Perdón, perdón. Especifico que son diferentes tarifas, es decir, para las agencias no IATA, para las mayoristas, o bien a través de los consolidadores, que también disponen de tarifas negociadas de el Typing Win. De acuerdo. La siguiente pregunta va para Matilde. ¿Qué temperatura suele tener el agua, Matilde? Sí, el agua tendrá unos... La temperatura media es de 26 grados, sí, aproximadamente. O sea, es todo el año tenemos una súper buena temperatura, sí. Nos comenta Manuel José Edguedas, y aunque está claro que el objetivo principal de Taití serían los viajes de novio o de pareja, ¿qué recomiendan para turismo de familia con menores de 12 años? Para turismo de familia, en las lagunas, las familias con los niños pueden disfrutar igualmente, en todas las lagunas de las islas de la sociedad. Luego tenemos visitas más enfocadas, por ejemplo, como el centro de delfines en Morea. Se pueden organizar visitas en el interior de la isla, como en Morea. En Morea también tenemos excursiones para disfrutar de los paisajes, pero comparadas, para hacer degustar los zumos de fruta. Pero en realidad, en las islas, en las lagunas, en las lagunas hay actividades para los niños igualmente. Luego en los hoteles, también se puede disfrutar de los servicios de los hoteles. Es un destino que, bueno, sabemos que es un destino de actividades náuticas de laguna, pero que familiar se puede disfrutar igualmente con los niños. Pregunta de Natalia Ruiz. ¿Es posible hacer vuelta al mundo comer? Sí, disponemos de una vuelta al mundo con tarifa publicada saliendo únicamente desde París. Está cargada además en todos los sistemas en Amadeus y es tarifa publicada. ¿Algún cargo de misión agencias no y ata? Sí, efectivamente tenemos un cargo de misión de 30 euros por billete, masiva. Esa pregunta es para Matilde. ¿Hay facilidad para moverse por las islas más cercanas? Bueno, como decía, entre Tahití y Morea, por ejemplo, es 30 minutos en ferry y hay una frecuencia de 17 ferries al día. O sea, es muy fácil moverse entre Tahití y Morea. Y entre las demás islas son vuelos internos con la compañía Air Tahití principalmente. O bien en barco, pero bueno, es más cómodo, más práctico, porque entre las islas de la sociedad, por ejemplo, la distancia en vuelo entre Tahití y Borabora son 50 minutos, los vuelos hacia las Tuamotu, que es una hora aproximadamente, o sea, son vuelos bastante cortos. Ya si nos vamos a las marquesas sí que están más lejanas. Son los vuelos y, por supuesto, todo el tema de cruceros. O sea, entre las islas y el archipiélago de la sociedad podemos alquilar un barco y durante tres o cuatro días, o una semana, o por supuesto, el tiempo que queramos disfrutar de estas islas, movernos en barco igualmente y alojarnos en el barco en el calamarán, con skipper o solo. Pregunta de Javier Lozano. ¿Cómo podemos combinar un programa de vuelo que incluya Japón y Polinesia? Bien, se puede combinar de una forma, es decir, llegando a Japón con cualquier otra compañía y con nosotros se podría hacer lo que es el Japón Polinesia, Japón Papete, Papete bien Estados Unidos y salir con otra compañía diferente de Tahití y Estados Unidos, o bien hacerlo directamente a Madrid. Como decía en mi presentación, nosotros permitimos el Open Young, con lo cual el cliente podría hacer Japón Papete, Papete Madrid, por ejemplo. Y Jordina nos pregunta que si las mayoristas españolas trabajan con ese tipo de hoteles pequeños que has mencionado, Matilde. A ver, algunas sí, algunas sí. Tenemos una gran oferta aquí en España, en el mercado español, trabajamos mucho con los turoperadores y hay algunos turoperadores más especializados. Nosotros, bueno, no queremos tampoco facilitar, trabajamos con todos, pero sí que existen este tipo de agencias, sector operadores más pequeños que trabajan con estos hoteles. Si, en todo caso, yo me ofrezco, si tiene alguna duda, tiene mi email, puedo facilitar más información y más detalle. De acuerdo, pues nos pregunta también Natalia sobre el listado de alojamientos familiares, más en contacto con la gente local. Sí, pues tenemos una guía, justamente. Tenemos una guía y, bueno, la página web, con ediciones, se pueden descargar también las guías. Eso lo puedo luego enviar por mail igualmente. Una guía que clasifica los diferentes hoteles familiares. Pregunta, Mariela, que para los menores, ¿también hay excursiones en cuanto a buceos y delfines? Para los menores, siempre con monitores a través del centro de delfines, sí que se pueden organizar. En todo caso, bueno, es cuestión de informarse también según las edades y las islas. Nos pide, Georgina, que si puedes deleterar el nombre del crucero de 14 noches. Creo que ha entendido Aranui 5, ¿puede ser? Exactamente, eso es. Aranui 5, porque anteriormente teníamos el Aranui 3, que es el mismo tipo de crucero a las marquesas. Y ahora, bueno, pues hay un nuevo barco que se le ha dado el nombre de Aranui 5. Muy bien. ¿Los hoteles ofrecen todo incluido? Bueno, los operadores, por ejemplo, si vemos los paquetes que ofrecen, en la mayoría de los casos se ofrece con desayuno o media pensión, para que el visitante también tenga el día para excursiones y para disfrutar de las islas. No es el concepto del todo incluido en Taipei. ¿Qué tipo de hoteles les recomiendo? Pero bueno... Porque ahí vamos... Sí, sí. Sí, hay dos preguntas muy parecidas, y las podemos unir en una. Es sobre si el que hoteles les recomendáis y si hay alguna cadena conocida. A ver, cadenas conocidas tenemos muchas, tanto, bueno, en las islas más conocidas como, bueno, en las islas como Bora Bora, en Taipei, en Morea, tenemos las cadenas internacionales. O sea, no... son cadenas como Sofitel, Meridian, Intercontinental, en fin, los grandes cadenas de hoteles, todas están en las islas de Taipei. Y luego tenemos otro tipo de hoteles, como por ejemplo Maitai, que son de una gama más baja, pero con una gran calidad y con unos servicios muy buenos y también al estilo polinesio. Entonces tenemos una gran variedad de hoteles, desde los grandes hoteles de 4 o 5 estrellas, como el brando que mencioné antes en la isla de Tepiaroa, que este es un concepto ecológico de lujo, con villas magníficas en la naturaleza, a pequeños hoteles más polinesios y a lo que es la pensión familiar o hotel familiar. Preguntas para Miguel, con referencia al descuento del aéreo por la segunda plaza para novios, que nos dicen cómo se aplicaría. ¿O bien si ya está cargado en el GDS? Sí, este descuento está cargado en el GDS y se aplica, evidentemente, en las tarifas negociadas. Se aplica el 25% de descuento en el segundo billete. Y, como comentaba, todo el año, bien para la ruta Madrid-Papete o París-Papete, y excepto en temporada alta, que no se aplica, desde el 25 de junio al 15 de agosto. El resto del año se podría aplicar. Pregunta para Matilde. ¿Es un país seguro? ¿Se puede mover libremente por la noche? Por supuesto, sí, es un país seguro. Lo que sí es cierto es que la vida comienza muy temprano, entonces, bueno, pues por la noche hay un ambiente más tranquilo, a no ser que estemos como en Papete, por ejemplo, la capital de la Polinesia. Pero el ambiente seguro, porque es un territorio, a ver, es un territorio de ultramar de Francia, con unas condiciones de acogida como en Francia, en cuanto a seguridad, a sanidad, igualmente. Nos pregunta Carlota Moyer. ¿Por qué no se puede facturar desde Bilbao directo? Bueno, lamentablemente, por el momento, no tenemos acuerdo desde Bilbao. Entonces, de ahí que no se puede hacer la facturación directa. Únicamente, solamente disponemos de acuerdo desde Madrid. Es decir, en este caso habría que hacer una facturación a Paris-Chas de Gol y ahí recoger el equipaje y volver a facturar en el vuelo de AirTag. Pregunta bien, si el vuelo es con Air France, es igual, ¿no? Es que Air France únicamente nos da el acuerdo desde Madrid. Y, por tanto, si salen desde otras ciudades en España que no sea Madrid, tienen que ser dos billetes separados. En cuanto a tarifa y promociones para agentes, pregunta la gestión García Oteiza. Sí, justamente ahora mismo tenemos una promoción, una tarifa de agentes de viajes, valida hasta el 31 de marzo del 2016. Y la verdad que con precios muy, muy buenos. Podría decir que más o menos sobre los 400 euros aproximadamente. Saliendo bien desde, tenemos para la ruta desde París, papete, o bien si quiere hacer Los Ángeles, papete, o también desde Japón a papete. ¿Posibilidad de un fly and drive entre las islas? A ver, realmente Polinesia, y ahí Matilde lo podrá probar un poco, no es un destino que puedas coger, es decir, que necesites coger un coche para moverte. Por ejemplo, si vamos a Bora Bora, hablamos que es laguna, con lo cual el modo de transporte, si queremos ir de un lado a otro, es un taxi boat. Es decir, no tendría, a lo mejor sí una moto, una pequeña moto para pasear por las islas, pero el coche no es necesario. Con lo cual, no tendría mucho sentido hacer un fly and drive. ¿Alguna época de lluvias fuertes a evitar? A ver, pues justamente la época de lluvias suele ser a partir de noviembre hasta febrero aproximadamente. Pero lo que comentaba, son lluvias tropicales, lluvias que pueden ser muy abundantes, pero que paran. Entonces, viajar en febrero, por ejemplo, tiene la opción de, bueno, es ese periodo más húmedo, pero que también te da lugar a tener un buen tiempo. Pero sí, es la de noviembre a febrero aproximadamente. Pregunta de Orgina, que tiene entendido que no sé si hay una especie de serpiente en Polinesia, ¿eso es correcto? ¿De serpiente? Bueno, no es serpiente la que yo conozco, es anguila, la anguila de los ojos azules. No sé si se refiere a esta. No, dice que le dan pánico, que por eso no se refiere a la pánica. Bueno, sí. Quiero hacer un pequeño apunte referente a la pregunta anterior de lo del fly and drive, que, bueno, comentar que sí es verdad que AirTaiti, la compañía local, dispone de un AirPass, ¿vale? Es decir, para combinar los diferentes archipiélagos. Con lo cual, pues a lo mejor si hay un cliente que quiere visitar las Tuamotu, la sociedad, bueno, pues que sepa que con AirTaiti, la compañía local, es decir, le pueden ofrecer un AirPass y así tener, pues bueno, varios vuelos dentro del mismo billete. ¿A un combinado de islas para una estancia de 10 a 14 días, Matilde? Ahí entramos ya en el tipo de cliente que tenemos, en cuántos días quiere disfrutar de cada isla. Podemos estar una semana en una isla, podemos estar 10 días o combinarla. Yo sí que aconsejaría, si con tiempo, aconsejaría al cliente que combine las islas, por ejemplo, de la Polinesia, perdón, de la Polinesia, con las islas de la sociedad como Morea, Bora Bora, con las islas de las Tuamotu, con atolones. O sea, combinar los dos tipos de islas, las islas bajas y las islas altas. Y disfrutar de los paisajes de los atolones, que son impresionantes. Pero en días es, bueno, te puedes quedar allí internamente. Es difícil de dar unos días, puesto que depende del cliente que tengamos y del presupuesto y de lo que le interese también conocer las islas. Pregunta Natalia si la NUi5 se puede hacer por tramos o debe ser entero los 14 días. Entero los 14 días, sí, sí. Las dos últimas preguntas, si hacéis algún interline. Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, hemos hecho algún, en casos anteriores, con los principales tour operadores han realizado algún tipo de interline para agentes de viajes. Y, bueno, la última pregunta de Cristina González. Para una luna de miel que quieran ser una isla, ¿cuál de ellas ofrece más actividades por una estancia de siete noches? ¿Más actividades? Sí. Si hay que elegir una, ¿cuál nos queda? ¡Ah, difícil, muy difícil decir una! Actividades ofrecen todas, o sea, si es laguna y montaña, por ejemplo, tienes islas como las islas de Tahití, Morea, Bora Bora. Es que es difícil, de verdad, es difícil elegir una isla. Son todas maravillosas. Bueno, pues, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esa era la última pregunta. Bueno, simplemente, pues, agradecer a los presentadores, tanto a Martínez como a Miguel, la presentación tan buena que han llevado a cabo. Daros la gracia a vosotros, a los asistentes. Habéis sido, tenemos el dato, pero creo que han sido más de 180 gente de diálogo que habéis participado en este seminario en tiempo real. Y, bueno, comentaros de que, como comentábamos en el formulario de inscripción, vamos a sortear ante todos los asistentes una app para Android, de agencia de viajes, de la que estamos desarrollando con Bookifax Mobile. Así que, bueno, en el día de hoy, pues, espero haceros llegar a uno de vosotros, bueno, ese resultado del sorteo y que podáis tener vuestra aplicación para poder relacionaros bien y vender al 100% a vuestros clientes. Pues, muchísimas gracias a todos y nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.